Hola, buen día, ¿cómo están ahí en el estudio? Muy bien, muy bien, gracias. Bien, damos a conocer de qué comenzaba la vacunación contra el dengue. Sí, se suman a la campaña de inmunización esquina y otras localidades, somos 17 en total, en el marco del trabajo de prevención de esta enfermedad, que a todos, sobre todo la gente que estamos en el área de salud nos venía absolutamente preocupado, y bueno, ha resuelto nuestro gobierno provincial a través del Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes, trabajar en pos de intentar preservar la salud de los correntinos de esta maldita enfermedad que es el dengue, que por ahí yo vengo diciendo a través de ustedes, también vengo hablando, haciendo referencia al compromiso comunitario necesario para poder tratar de preservar la salud de la comunidad. No es suficiente el trabajo nuestro, por lo visto, porque los resultados no son buenos, hay que entender que hace falta ese compromiso, y mientras tanto nosotros vamos a seguir trabajando, cuando parte de lo que debemos hacer es que se inicia la campaña de inmunización para una franja etaria, específicamente para dos décadas, personas entre 20 y 40 años, se incorpora a ese grupo etario para tratar de iniciar este proceso de inmunización. Aclaro esto, nos va a quedar, en cierto, un grupo vulnerable, si se quiere, que son los menores de 20 y los mayores de 40. Y bueno, esto exige a la comunidad la toma de conciencia, la eliminación de los cacharros, la limpieza de su domicilio, la limpieza de su feridomicilio, como vengo diciendo, y el compromiso de tanto las autoridades municipales como las autoridades provinciales en el marco del territorio provincial de trabajar en pos de la salud de los correntinos, ¿no? Bien, ¿hay muchos casos todavía? Van a atenuar, va a disminuir, hasta inclusive hasta desaparecer, porque la actividad del mosquito, que es el vector, que es el transmisor, disminuye muchísimo cuando... Cae la temperatura, ¿no? Claro. Cuando baja la temperatura. Y se activan cuando hay incremento de la temperatura. Por eso nosotros confiamos que en algún momento la comunidad va a hacer una toma de conciencia colectiva, no obstante el trabajo que nosotros hacemos, ya iniciamos un proceso de trabajo extramuro con lo que es el equipo de atención primaria de la salud del hospital y ya comenzamos a trabajar, interactuar, ya estuvimos con Juan en la escuela 620, por ejemplo. Vamos a trabajar con las asociaciones intermedias locales, llámese entes educativos, sociales, deportivos, para acercarnos a nuestra comunidad y salir un poco de lo que es la estructura de salud, que son las salas periféricas y o el hospital. Hay que trabajar, lo venimos haciendo con la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Esquina, a través del doctor Walter Bayones, con quien estamos consustanciados en la lucha contra el dengue, pero si nos aparece ese compromiso de la comunidad va a ser muy difícil de controlar. La pregunta de Eduardo es si han disminuido o cómo estamos. Hay un proceso de... va a haber un proceso de latencia o va a haber como que desaparece, pero en realidad es por la falta de actividad de mosquitos solamente, ¿no? Pipo, ¿cuánta gente se vacunó o está previsto vacunar acá en Esquina? Bueno, nosotros para hoy tenemos un empadronado alrededor de 50 personas. Creo que a esta hora se han acercado menos de 10 personas. O sea, resta a nosotros a través de la página que venimos a conocer a través de ustedes, a través de la página del hospital que es vacunacion.corriente.gov.ar. Como era con la época del COVID, bueno, es lo mismo. Ahí se inscriben y les dan una numeración para cuándo se tienen que acercar. Ahora hay empadronados para vacunarse alrededor de 50 personas. Es decir, yo me inscribo y dentro de esa edad, digamos, entre 20 y 40, y te notifican vía WhatsApp o hay que entrar a la página para corroborar. Sí, sí, hay que entrar a la página, sí, 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 sí. Y ahí ya le van a pasar el lugar, acá en el hospital, en el hospital nuestro. Y después vamos a ver, porque lo hablábamos el otro día con otro medio local, vamos a ver si es que cuando se obrena y se puede articular con otros espacios sociales, destino, vamos a estar seguramente yendo a otros puntos. Pero por ahora, para ser más operativos y tener garantizados que estemos en condiciones, lo que estamos haciendo desde el hospital San Rojo. La última de mi parte, hay 50 empadronados para hoy. ¿Hay más vacunas? ¿Hay posibilidad de que se siga notando más gente? Sí, 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 sí. La disponibilidad es sin límite. Toda persona de entre 20 y 40 años debe, acá Juancito se pasó, así que, o si vos tenés 40, podés venir a anotarte. Escuchá, hay algunas restricciones en caso de embarazadas, en caso de personas con antecedentes de intolerancia a alguna de las sustancias que tienen la vacuna y saben, a ver si le hizo una reacción o inmunodeprimido o con algún antecedente que nos haga sospechar que pueda no tolerar la vacuna, pero el resto, todo el mundo que esa franja etaria se tiene que anotar, Eduardo. No hay problema en ese sentido de cantidad, deben anotarse. Doctor, ¿esto está disponible toda la semana o solamente una vez en la semana van a estar realizando dependiendo de los que se anotan? No, a nosotros nos entregan, porque todo esto se maneja de online, a nosotros nos entregan la vacuna y nos entregan el padrón, o sea, las 50 dosis para los 50, y si vienen 100, vienen 100 dosis para 100 personas. Eso lo van haciendo como el sistema anterior con el caso de la inmunización para COVID, el mismo sistema, digamos, nos entregan las dosis establecidas de acuerdo al padrón. O sea, no vienen nominadas, no vienen para cuantos, para cuantos, para... No, vienen la cantidad de dosis para la cantidad de personas, sin nombre, por supuesto. Bueno, ¿cómo es DengueVac? ¿Sería cómo es? ¿Cuál es la marca? Es una vacuna que nos da inmunidad contra la enfermedad, y si por ahí contraemos la enfermedad también puede llegar a resultar que tengamos, no, pero va a ser muy leve, digamos, el cuadro. Es una poli tetravalente en realidad. Cubre una variedad de... Porque el mosquito transmisor se contagia con el virus del dengue, y hay una variedad importante de virus. Entonces, para cubrir esa variedad, tiene esta pluralidad de, en una sola vacuna, poder darte inmunidad para esa variedad de virus. Bien, Pipo. Te quito un segundo para que escuches algo. Recién nos decía, por ejemplo, Fernández de la EFA, que por ahí uno critica, pero cuando hacen las cosas y quieren, para agradecer, él hablaba en este caso de la DPEC, veíamos en redes sociales, y me envía acá el profe Moreira, y un escrito que él hizo, el agradecimiento infinito al personal del Hospital San Roque de Esquina por la profesionalidad del trato humanitario y condescendiente ante el infortunio vivido por mi familia, desde el director Pipo Bianchi, a todo el personal de los diferentes sectores, gracias, firma el profesor José Moreira. Sí, un abrazo enorme a la familia Moreira. Bueno, nos dejó su mamá, bueno, un legado también para nosotros, conocida por lo personal. Sí, bueno, nosotros, yo como todo el tiempo estoy sosteniendo que la capacidad operativa en lo que es tratar de dar respuesta a las necesidades de salud de la comunidad de Esquina, el Hospital San Roque con su equipo, tratan lo posible de estar a la altura de esa demanda plural. Cuando no podemos resolver también, nosotros estamos obligados a decirle que no tenemos la capacidad para poder resolver. Esto a veces es duro, a veces es difícil. Nosotros estamos luchando con enfermedades, nosotros estamos preparados para atender pacientes, no vienen de paseo al hospital, vienen con un problema habitualmente que los aqueja, como de un familiar con un compromiso de su estado, la enfermedad los trae al hospital. Y nosotros estamos dispuestos siempre, permanentemente, repaso eso, de tratar de estar a la altura de la demanda. En muchas circunstancias, por distintos motivos, no tenemos la capacidad de respuesta. Y en esos casos también tenemos que decirlo, porque el paciente o el familiar tiene que saber y poder buscar quizás por otros medios o en otro ámbito la necesaria atención para la problemática que está fijando. Y bueno, cuando los resultados no son los deseados o tenemos el incortunio de la partida de una persona, nosotros tenemos que tener tranquilidad y conciencia que hicimos todo lo que estaba en nuestro canto. No pudimos hacer más de lo que se ha hecho y no quedarnos con la sensación por ahí. No es matemático, cuando hablo de salud no es matemático, la medicina no es una ciencia exacta y uno por ahí hace una cosa, otro puede llegar a hacer otra cosa y por ahí los resultados pueden ser iguales con distintas acciones. Y cuando sucede esto del resultado no esperado, a nosotros nos tiene que quedar la sensación del deber cumplido. Y bueno, y a veces a los familiares no hay palabra de consuelo que le valga, no hay, no es cierto, hasta que... No hay palabras para ese momento, nunca, nunca hay, no se encuentran. No, no, es un momento muy difícil, entonces muchas veces la resignación cristiana que a veces no está, a veces hace que por ahí uno sospecha o presuma de que no se hicieron las cosas que se debía a tu debido momento o sensaciones desagradables. La verdad que es durísimo cuando suceden estas cosas, pero bueno, aprovecho para el nombre del nuestro, del hospital, agradecerle al profe Moreira y a su familia y bueno, desearle cristiana designación ante la partida de su mami y bueno, a todo el mundo, a toda la gente que requiera atención en el hospital, decirle lo que acabo de decir, que tratamos siempre de darle respuesta a sus distintas problemáticas. Bien, Vivo, antes de despedirte, antigripal, ¿cómo está la situación de la vacuna antigripal que están preguntando? Sí, tenemos aún dosis y bueno, eso es una, otra cosa que nosotros le decimos que se acerquen, que consulten, que vayan a su médico de cabecera o a su médico de referencia a ver si le correspondería, a ver si le vendría bien aplicarse la vacuna, hay casos de personas que por ahí tienen patologías respiratorias, ante el presidente de haber pasado por un cuadro de compromiso pulmonar en años anteriores, verla, a ver si es que requiere aplicarse una cobertura. La verdad que nosotros tenemos acá en este momento, tenemos para hablar de cobertura, no se están acercando y creo que ya los tiempos por ahí la conveniencia de aplicar también una vacuna antigripal es ahora, no es mañana, es ahora, hay que colocárselo antes posible y para que tengamos inmunidad cuando vengan los días que ya van a aparecer. Gracias, Pippo. Le agradecemos. Gracias, Juan, ahí también. Gracias a usted por estar siempre. Gracias.